No tengo más cargas, ya no tengo más cargas. Sir, we've got them. And where are they? No, 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 do not wait. You go in, you take them down. The more you kill, the better. Do it. Ok. Go, 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 go. Ya no hay chance de solte. Barcero. ¿Ustedes qué, pulpo? ¿Cómo es la vuelta? La vuelta es volar la camioneta donde van a mover a la diablo. Vamos a cerrarme ahí. Dale, papi. Yo le aviso cuándo disparar, papá. Ese billetico es mío, parcero. Yo no voy a fallar. Dispare ya, güey, bueno. Hasta la vista, diabla. Héctor. Señor. Hacemos un favor, traele aquí a la señora Judy una cervecita, ¿sí? Claro, pero, doctor. Gracias. Mira, Judy, vos sabes que nosotros nunca hemos tenido problemas con Pablo. Es más, nosotros tuvimos muy buena relación con Kiko también. ¿Cierto, Barna? Sí. Y es por eso que nosotros tomamos la decisión de mantenernos alejados de esta mierda. Y les ha funcionado esa decisión con los negocios también. Porque las cosas están muy difíciles. Bueno, la organización va a cambiar. ¿Vas a volver a la base? Sí, hombre, claro. Tom, bien conocido, hombre. Lamar. ¿Qué es, Lamar? Es el trabajo ahí, hombre. Es la cosas. Ellos en realidad se la cocaína en la leather en la jacket. ¿Sabes? Yo he oído una mujer canadiana que viene aquí. ¿Cómo empezamos a trabajar? Mi nombre es Frank. ¿Qué es tu nombre? Oh, Dios. ¿Y tus padres no te gustan? Mi teniente. Bien está la lista de los carros que entraron y salieron del hospital el día del supuesto de Restrepo. Nos habíamos demorado en obtener toda la información y por eso pasamos por alto algo muy importante. Volvieron a salir según el vigilante que estaba de turno, pero el cuerpo de Ailes Machete se quedó en su... Estados físicos que pueden alterar los resultados de esta prueba. Como puede ver, este análisis algorítmico es un análisis que está basado en el sistema nervioso. Si el entrevistado ha ingerido drogas o alcohol, pues obviamente que va a alterar el resultado. ¿Hay alguien más aquí en el barco? Nada, estamos solos. Cabrón, esta es la pinche vieja que salió en las noticias. El deporte es una actividad admirable, pero ¿a qué hora le van a dar de alta a Sofía? Ella tiene una presentación esta noche. ¡Ahora te voy a manifestar! ¡Ahora te voy a manifestar! ¡Ahora te voy a manifestar! Gracias por ver el video.